Es la voz del sentimiento, Susan Rojas Viviendo en este mundo, yendo desde Nuria ¡Llora! ¡Sigamos bailando, sigamos gozando, gozando, bailando! ¡En Pampas, Talla Caja y en todo el parú! ¡Susan, Susan, Susan Rojas! ¡Siempre con producciones Pancar! A mi madre, si ya le digo este canto Aunque se fue muy bien, cuando ya me escuchas Nunca no sé que están, pobres hijos Viviendo en el mundo, yendo de penurias Darías por la mano, como nuestra madre ¡No lloren, hermanos! ¡No lloren, por favor! Hay que llévenle un amor de flores Unas velas de acá, allá en tu tumba ¡Ah! 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 ¡Para tía mía, dulce ilusión! ¡Para tía lucero, todo el mundo! ¡Con cariño! A mi amadrecita, te digo este canto Aunque se fue muy bien, cuando ya me escuchas Nunca no sé que están, pobres hijos Viviendo en el mundo, lleno de penurias Darías por la mano, como nuestra madre ¡No lloren, hermanos! ¡No lloren, por favor! Hay que llévenle un amor de flores Unas velas de acá, allá en tu tumba ¡Vuelta cita! ¡Vuelta cita! ¡Vuelta cita! ¡Rolando Zotiruco! ¡Con el emprendedor y luchador! ¡Para Huaycha! ¡No lloren, hermanos! ¡No lloren, hermanos! ¡No lloren, por favor! Hay que llévenle un amor de flores Unas velas de acá, allá en tu tumba ¡Para Norma Suárez Chamorro y sus hijas Blanca y Folaquilo! ¡Salud, licenciado Tito Castro Guamán! ¡Ambicante del distrito de Huaycha! ¡Alguien! ¡Realmente! ¡Alguien! Gracias por ver el video.